Sí, me parece que vale la pena hacer algunas precisiones en relación a lo que aquí se ha puesto de manifiesto. Primero, claro que estamos ante el conocimiento de un proyecto que ha sido o que ha tenido como precedente la solicitud de unas medidas cautelares que no fueron otorgadas y la sala se ha pronunciado sobre el particular. Y me parece perfectamente posible establecer que ese será, aunque evidentemente esto es especulativo, es un acto futuro de realización incierta, pero es perfectamente posible interpretar que ese mismo sería el sentido de la sala superior a la hora de resolver el fondo de la queja. Pero el que sea así no obliga a la autoridad a dejar de mantener sus propias convicciones en relación al asunto que aquí estamos resolviendo. Y no lo obliga porque la ley no le da atribuciones a la sala cuando lo que se le reclama es la no adopción de una medida cautelar de resolver en ella también el fondo. Pienso que, como se ha dicho y se ha dicho bien, primero estamos ante una concepción de integralidad que valdría la pena revisar en la propia resolución que la sala ha emitido. No desde luego, desde el punto de vista de la integralidad del mensaje y su contexto, sino como lo hace la sala, que es realizar una revisión integral de un pedazo del spot aludido, que eso es lo que integralmente analiza y vincula. Porque lo que la sala hace no es revisar cada uno de los temas que aborda el spot de mérito. Lo que hace la sala es decir que de la revisión de la imagen en el momento que ponen el tema lavado de dinero, cuando hay una frase, por cierto, sobre la cual la sala no hace ningún análisis, que es el que se señale que hay indicios de, en voz de la periodista Carmen Aristegui, se establece un notable cuestionamiento, por lo menos, en torno a qué se entiende por integralidad en el análisis de un spot. Si se refiere a la integralidad de la imagen y el texto, pero se excluye la voz, o si se refiere a la integralidad pensando imagen, texto y voz, y todo, la pieza informativa. Pero además, y esto es muy relevante, es justamente a partir de las diferencias que se pueden establecer entre distintos órganos, que se construyen y se van diversificando las opciones en relación a los juicios, a las opiniones que las autoridades vamos construyendo. Y en algo, esto sí, y lo he dicho, y lo he dicho en otros casos también, porque es muy relevante lo que señala el consejero Marco Antonio Baños, en relación al tema de, desde luego aquí nadie está poniendo, cuando hay una diferencia con la sala superior, en cuestión al ponente, que es desde luego un muy destacado magistrado y un muy destacado compañero, que es el caso del magistrado Carrasco Daza, eso no es lo que está discutiéndose. Como no se discute aquí nunca, qué bueno que sea de ese modo, aspectos vinculados a la competencia, digamos, o a la integridad de las personas, esa está en otra esfera. En todo caso, además, no seríamos la autoridad correspondiente sobre el particular. Lo que es válido es interpretar qué es parte del debate público, porque junto a esta ponderación que se hace, se puede compartir o no, también está siempre presente, en este y en cualquier otro caso, la posibilidad de que se estime si las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho, o no tienen derecho a escuchar un debate como el que se propone en esta parte. No porque se comparta de alguna manera o suerte lo que se diga en un determinado promocional, sino porque la suspensión del mismo también nos lleva a una esfera de derechos. Y estos tienen que ver con las de las personas que lo escuchan, que lo ven y que a partir de eso van estableciendo sus propios juicios. Esa otra esfera, como aquí se ha dicho, sí es una esfera importante de ser analizada y de ser revisada. Y sí pienso que el análisis de piezas como estas merecen muchas veces un ejercicio en donde el conjunto de derechos que tiene que tutelar y proteger la autoridad, tienen que armonizarse, no separarse. Es decir, los análisis de la Constitución y de la ley se hacen también de modo integral. Gracias, consejero. Está abierta la segunda ronda. En tercera ronda, el consejero electoral Francisco Guerrero Aguirre. Sí, es lo que voy a hacer.